A ver chicos, bajo por aquí, y ahora cracks, es hora de averiguar si se puede quitar esta piedra con el arma En 3, en 2, y en 1, a ver le disparo, Waxi Garzón, de nuevo con ustedes Si mis amigos, como pueden ver, seguimos con Granny 3 Si cracks, seguimos con estos videos de Granny 3, porque hoy les traigo un video sobre Que habrá más allá de la puerta esa extraña, o ese pasadizo extraño chicos, que se encuentra en la zona del tren Y la pregunta es cracks, como accedemos ahí, o sea, en este video cracks, vamos a averiguar como entrar Bueno, o sea, tengo pensado que con la pistola, a lo mejor se puede romper esa piedra gigante que está ahí Miren, vamos directo ahí para averiguar, o sea, para que sepan a qué me refiero Bien, abro esto y esperamos, será chido averiguar qué hay ahí, ¿no? O sea, no sé, si hay un cuarto oculto o un easter egg, puede ser Nos metemos aquí, a la zona esta del tren, y miren chicos, como pueden ver, aquí hay unas escaleras Me pregunto, ¿qué habrá más allá? ¿Será que hay un easter egg o un cuarto oculto donde, no sé? A ver, creo que el primer paso sería como recolectar un arma, la escopeta o las tirachinas Pero creo que la escopeta será más útil, ¿no? Para romper una piedra Ay, no chicos, tengo miedo de que me maten de una vez ¡Uy, ahí está Grampa! ¡No me vio! ¿Qué onda? No me vio Bueno, voy a vigilar si no viene Grampa para dormir No, va a subir, qué mal, rayos Sí chicos, creo que la única sería que Grampa duerma, para tomar su arma Pero bueno, mientras buscaré la huapón, ¿qué? ¡Ay, no viene Granny! ¡Ay, rayos! ¡Hungle vieja, ya viene! No, aquí no está, ¡no! ¡No, no, no, viene Granny, viene Granny! ¡No, no, 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 no! ¡Rayos, rayos, rayos! A ver, aquí ¡Ay, no! ¡Ay, no chicos, va a rodearme! ¡Ah, mugre Granny! ¡Va a arruinarme todo! A ver si aquí no hay nada No, aquí tampoco hay nada, ¿qué onda? A ver, Granny, ven, 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 ven Ven acá, ven acá, ven acá Ok, le corro, le corro, le corro A ver, reviso rápidamente ¡Ahí viene! A ver, aquí Tampoco hay nada A ver si aquí hay algo No, tampoco hay nada Hola, cracks, ¿qué está pasando? Hola, robotsito, ¿cómo estás? Si te acuerdas que ya te maté en un video Ya te destruí No, el fusible, rayos, no hay nada ¡Ay, no! Creo que Granny va a venir ¡No! ¡Ay, mugre Granny! Ahí viene, 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 viene No, mugre vieja, asquerosa Siempre me arruina todo la viaje a Granny Me voy por aquí con mucho cuidado Correle, Waxi, correle, Waxi, Gerson ¡Uy, esta grampa! ¡Rayos! ¡No! Luego viene Granny también A ver, ¿me agacho aquí? ¡Ay, no! ¡Ay, no, que no me vea, chicos! ¡Que no me vea, que no me vea! Por favor, que no me vea ¡Ay! Ok, creo que no me ha visto ¡Oh! ¡No me veo! ¿Qué onda? ¡No, rayos! Creía que se duerma Pero ya me veo el Mugre Grampa ¡Weapon Key! ¡Perfecto, perfecto! ¡Buenísima, chicos! Ya tenemos la Mugre Grampa ¡Ay, no, Mugre Grampa! ¡No, Mugre Grampa asqueroso! Ya... Ya me quiere matar ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Tranquila, Granny! ¡Oh! No es cierto Justo lo que dije Y viene la Granny No se las creo para nada ¡Ah, mugre vieja! Siempre fastidiándome la vida ¡No! Y también Grampa me sale, Cracks No se las creo ¡No, no, 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 no! ¡No, Granny, no, Granny! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! Quiere matarme ¡Ay, no! ¡No! Casi muero, Cracks No inventen Todo por Grampa asqueroso Que me rodea siempre Díganme que no viene por aquí a Grampa Por favor Ok, no está Buenísima, buenísima Bien Voy a ir por la guapuke O sea, por el arma, perdón Por las tirachinas Lo malo es que nada más tengo una piedra ¡Rayos! Obviamente que las tirachinas Voy a usarla para dormir a Grampa Y tomar su arma ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Me lo mato? ¡Buenísima! Ya ahora tengo su arma ¿Y Granny dónde está Granny? Bien Ya tengo dos balas, chicos Y ahora voy a averiguar Si puedo romper No, viene Granny ¡Ay! Ahí viene Granny No, viene Granny, cracks Ojalá que no me vea, por favor A ver, ¿me escondo? ¡Ay, no! ¡Oh, viene para acá! ¡No se las creo! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Ay! ¡Qué idiota soy, amigos! Pero, ¿por qué soy tan idiota? No lo puedo creer ¡Ay, no! O sea Fallé enfrente de ella, cracks Iba a dormirla y fallé No lo puedo creer ¡Qué idiota! Bueno, día dos Pero mínimo ya tengo el arma O No me digan, chicos Que Grampa tomó el arma No me digan eso, por favor ¡No! ¡Ay! No, en serio, chicos En serio ¿Qué hago con mi vida, chicos? ¿Qué hago con mi vida? Ya tenía el arma Y la pierdo de la manera más tonta Es que en serio Que Granny es muy lenta Es lo malo A ver Creo que la tirachina Es por aquí la dejé, ¿no? Bueno, menos mal Menos mal Que ya tengo la La tirachina Chicos, no hay piedras O sea, esa zona oculta Los viejos tontos Los viejos tontos En serio No, no, no No, por favor No, por favor Granny Grampa A ver, chicos Ahora sí Dos balas más Y le disparo A ver, tres Cuatro No, no pasa nada ¿Qué onda? A ver, ¿será que son seis balas? Pero ¿Dónde más puede haber munición? No, chicos No me digan eso Ah, en el carro hay más balas Es cierto A ver, cracks Tomamos las Las segundas dos balas Cinco Y seis A ver No, no se abrió Qué mal Qué efe, chicos Ay, rayos Segundo método Con la tirachina Vamos a averiguar, chicos Si con piedritas Podemos romper La piedrota Me mató Granny Maldita vieja ¿Cómo me sale, chicos? Para que me dé un paro ahí En el corazón del susto Bueno, cracks Creo que la tirachina La dejé por acá Y viene Granny, cracks Y viene Granny Y no inventen Ay, maleta vieja Lenta, podrida Por dentro Estúpida En serio ¿Cómo me molesta siempre? A ver, aquí me escondo Uy, mugre vieja Asquerosa No Y viene Grampa, amigos ¿Qué le pasa al juego este? No inventen No Escóndete, escóndete No Amigos Amigos, estoy enfermo Amigos, estoy enfermo No puedo esconderme En este juego No, Grampa No, chicos Me mató de nuevo Gracias Gracias, Grampa Muchas gracias Ya tenemos la tirachina Espero A ver, Granny, Grampa Por favor, ya váyanse Por favor, ya déjenme en paz Ok, ahí está Grampa Buenísima Pero bueno A ver, cuidadito Cuidadito Que no me venga Granny Por acá Cuidadito Por favor Bien, chicos Método 2 Con la tirachina A ver, le disparo Piedra contra piedra No A ver, 2 3 No, no se abre Ay, qué onda con esta piedrota Cómo se quita A ver, chicos Voy a ir por más piedras Para dispararle otras 3 Y así averiguar Si se puede abrir Ese cuarto oculto Gran paseo, bueno Y no vengas por aquí Buena, 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 buena A ver, por aquí no viene No, no viene, chicos Bueno A ver, 4 5 Y 6 Y no, chicos No se abre No, cracks A ver Mi último método, chicos Porque ya la verdad No se me ocurre otro Es con la crowbar A ver si con la crowbar Se puede romper esa piedra No sé, chicos Pero para acceder a la crowbar Me hace falta romper la ventana Que está abajo Bueno, rompo el cristal, chicos Y ahora tomo la crowbar Entramos, entramos, chicos Y ya tenemos la crowbar Perfecto Método 3, chicos Con la crowbar Vamos a averiguar Si puedo abrir esta cosa A ver si no viene nadie No, no, no Perfecto, perfecto A ver, chicos En 3 En 2 En 1 Con la crowbar Ah, no Ay, no Rayos Creí que iba a salir así como Como esta cosa O sea, la E Ok, tengo el coco Pero pues el coco No me hace falta para nada Bueno, cracks Déjenme en los comentarios Con qué otra cosa puedo abrirla O sea, con qué otra idea Podría abrir esa puerta oculta Pero bueno Por lo pronto, chicos Por mi parte Ya no se me ocurre otra cosa, chicos O sea, fue un video F Pero bueno Mínimo nos quitamos la duda Pero bueno, chicos Ese fue el video de Granny 3 Dejen su like Suscríbanse para más Granny Y para más terror Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!